En mi casa me discriminaban, mi papá, mis hermanos. Dí en la escuela también y a raíz de eso yo sentía que yo no era una persona normal. Tuve un enfrentamiento con personas de Namaras. Empezaron a golpearme. Me dijeron que si regresaba a la colonia, que me fuera de la colonia porque si no me iban a matar. De aquí hasta Estados Unidos es un solo descontrol. Muchas lo que hacen es ponerse una inyección de planificar porque van dispuestas a que las violen o que les haga cualquier cosa. Un 90% de la población que nosotros atendemos ha sufrido en algún momento de su vida violencia. Generalmente es violencia intencional, sobrevivientes de violencia sexual, víctimas de secuestro, de asalto, de robo en el camino. Quiero ser una persona, un defensor de los derechos de la comunidad LGBT porque así como he sufrido yo, hay personas que tal vez ahorita tienen 14 años, 12 años, 11 años, son muchos menores. Necesitan ayuda, conocimiento y alguien que defienda sus derechos.